Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, en el caminar de nuestra vida, enfrentamos desafíos y adversidades que a menudo nos ponen a prueba. La envidia y los enemigos invisibles, sombras que acechan, pueden perturbar nuestra paz interior y desviar nuestro camino hacia la luz divina. En estos momentos, recurrimos a la poderosa intercesión de San Benito, un guía espiritual cuya presencia ilumina nuestro sendero y aleja las tinieblas que intentan obscurecer nuestro ser. San Benito, conocido por su vida de virtud y su lucha contra las fuerzas del mal, se convierte en un faro de esperanza en medio de las tormentas de la vida. Oremos, hermanos. Oh, glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, paso puro de la gracia de Dios, eme aquí, humildemente postrado ante ti. Imploro tu corazón lleno de amor para que interceda por mí ante el trono divino de Dios. En este momento de oración, elevamos nuestras súplicas hacia el cielo, confiando en la gracia divina que fluye a través de tu intercesión poderosa. Te invocamos con fervor, oh santo de la paz, para que alejes de nuestras vidas las sombras de la envidia y los enemigos que amenazan nuestra serenidad. En tu vida terrenal, San Benito, fuiste un faro de luz en medio de la oscuridad, resistiendo las artimañas del maligno con valentía y fe inquebrantable. Inspíranos con tu ejemplo para que, fortalecidos por la oración, podamos enfrentar las pruebas de la vida con determinación y esperanza. Que tu presencia llena de virtud nos guíe hacia la paz interior y nos proteja de las adversidades que buscan desviarnos del camino de la rectitud. A ti recorro en todos los peligros que a diario me rodean. Protégeme contra mis enemigos, contra el maligno enemigo en todas sus formas e inspíreme a imitarte en todas las cosas. En la Sagrada Escritura encontramos consuelo en las palabras del Salmo 34, 17 al 19 que proclama. Los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. En esta promesa divina hallamos la certeza de que al clamar a ti, San Benito, y al confiar en el Señor, seremos librados de las aflicciones que amenazan nuestra paz y tranquilidad. Oh San Benito, apóstol de la virtud y custodio de la fe. Te encomendamos nuestras vidas y te pedimos que intercedas ante el Altísimo en nuestro nombre. Que tu oración sea como un escudo protector que disipe las envidias y aparte a nuestros enemigos, permitiéndonos caminar con firmeza por la senda de la gracia divina. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. Dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado. En las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Por lo tanto, pido por tu poderosa intercesión, con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones, y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro, si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. En este momento de comunión espiritual, sellamos nuestra petición con la cruz de San Benito. Símbolo sagrado que representa nuestra confianza en la victoria de la luz sobre las tinieblas. Que esta cruz sea nuestro amuleto espiritual. Recordándonos que en la oración constante y la fe firme, encontramos el refugio seguro ante las tormentas de la vida. San Benito, santo protector y guía celestial, acepta nuestra oración como una ofrenda sincera de amor y devoción. Que tu intercesión nos fortalezca y que a través de tu poderosa ayuda, podamos experimentar la paz que sólo proviene de la presencia divina. Ayúdame, oh gran San Benito, vivir y morir como un hijo fiel de Dios. Que sea siempre sumiso a su santa voluntad, para lograr la felicidad eterna en el cielo. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios. Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos y hermanas de Caminando con Dios, en cada palabra de esta oración encontramos la promesa de un amparo divino que nos fortalece y nos llena de esperanza. La espiritualidad de San Benito nos enseña que incluso en medio de las dificultades podemos encontrar un refugio en la fe y en la intercesión celestial. Al recurrir a la oración a San Benito nos conectamos con una fuente inagotable de amor y protección. Que esta práctica devota sea un recortatorio constante de que encomendando nuestras preocupaciones y miedos al Señor a través de la intercesión de San Benito, experimentaremos una renovación interior y veremos la luz divina iluminar nuestro camino. Amén. Recuerda darle me gusta a este video, recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración. También puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros.